Hola, en este vídeo vamos a mirar ejercicios con logaritmos. Primero tenemos logaritmo de x igual logaritmo de 5 menos logaritmo de 2. Notemos que todos estos logaritmos están en base 10. Para solucionar el ejercicio, primero recordemos algunas propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Logaritmo de un cociente, logaritmo de a dividido b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Logaritmo de una potencia, logaritmo de a elevado a la x es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Aplicando la segunda que tenemos dentro de estas propiedades al ejercicio, nos va a quedar lo siguiente. Logaritmo de x es igual. Tenemos el logaritmo de una diferencia. Si nos devolvemos en la propiedad, podemos reducir esto al logaritmo de 5 dividido 2 o de 5 partido 2. Observamos que nos queda logaritmo en primera medida para cada miembro de la ecuación. Por lo tanto podemos cancelar en ambos lados el logaritmo. Y de aquí tenemos luego que nos queda x igual a 5 medios, que es la solución para esta expresión con logaritmos. En el ejercicio 2 tenemos 3 que multiplica al logaritmo en base 3 de x igual a menos 9. Para este ejercicio podemos aplicar la tercera propiedad que se muestra en pantalla, que es la propiedad del logaritmo de una potencia. Y el 3 pasaría como exponente de la x. Pero otra forma es pasar este 3 que está multiplicando a dividir al otro lado. Si tomamos esta segunda opción tenemos que logaritmo en base 3 de x es igual a menos 9 partido, el 3 que multiplica como he dicho pasa a dividir. Ahora simplificando tenemos que logaritmo en base 3 de x es igual a menos 9 dividido 3 es igual a menos 3. Si aplicamos ahora la propiedad del logaritmo para convertir esta expresión en una potencia, nos queda lo siguiente, que esto es verdad si solamente si la base, que es el 3, la base del logaritmo, elevado al equivalente o al igual o al resultado, es exactamente igual a lo que le estamos sacando al logaritmo, que en este caso es x. Si resolvemos luego tenemos que esta x va a ser igual, este 3 elevado a la menos 3 lo podemos expresar como 1 partido 3 elevado a la 3, decir que este exponente negativo se puede convertir en un exponente positivo si cambiamos de posición la expresión a la parte del denominador. Y resolviendo luego tenemos que x es igual a 1 partido 3 elevado a la 3 es 27. x por tanto es igual a un veintisieteavo. ¡Gracias!